Para nosotros es un placer y como Parque de la Sal poder recibir a todos estos turoperadores que tuvimos la oportunidad de invitarlos en Anato. El año pasado hicimos también un fan trip en el marco de Anato y nos fue muy bien. Tuvimos una calidad de invitados maravillosos en la cual pudimos exponer todos los atractivos, los pasaportes y demás que tiene el Parque de la Sal. En este caso pues hicimos lo mismo, presentar los pasaportes, la nueva marca que es Parque de la Sal y adicionalmente invitarlos a que hagan sus eventos y los espacios que tenemos disponibles para la realización de eventos que es algo tan desconocido por todos nuestros turoperadores y aliados comerciales. Estuvieron visitándonos de Uruguay, de Perú, de Paraguay, de México y adicionalmente tuvimos una visita muy especial directamente de la OMT. La verdad que ha sido una experiencia única, totalmente recomendable para disfrutar con toda la familia. La iglesia, la catedral es increíble, creo que es algo que nunca había visto, así que es algo que no se lo pueden perder. Venir a conocer la primera catedral que está bajo la tierra y por encima saber que tenemos un poste natural muy, muy, muy interesante es bastante espectacular. Hay que venir a conocer la experiencia, pienso, espiritual, muy estética ahí adentro y me encantó hasta que yo dije a toda la gente hay que ir a visitar la catedral de Sal. La experiencia magnífica, fabulosa desde que empezamos, digamos, a trasladarnos desde Bogotá, todo lo que es la Sabana, Zipaquirá y por supuesto toda la catedral, esa caverna divina, todo muy bien, muy bien atendidos, perfecto. La experiencia fue magnífica, no la había conocido, es algo sorprendente, algo maravilloso, algo fuera de lo normal y es hora de decirles bienvenidos a Zipaquirá. Quiero invitarlos a todos a que visiten el Parque de la Sal, el Catedral de Sal de Zipaquirá, la primera maravilla de Colombia, el único templo subterráneo del mundo y el segundo templo de culto más impresionante del planeta.